Vamos a ir al Cabildo. ¿Qué pasó? No me ponga cara de interesado. Vamos a ir al Cabildo porque allí se encuentra Dani Nirenberg con Araceli Bellota. ¿No es cierto, Dani? Así es. Hola, Carlita. Estamos aquí en el Museo del Cabildo. Y como vos bien dijiste, estamos con Araceli Bellota. Ella es directora del Museo Histórico Nacional. Y se acercó hasta aquí, hasta el Cabildo, para que nosotros conozcamos un poco acerca de la historia, de lo que pasaba aquí. Y no solo nos va a dar la información, sino que nos brinda parte de su tiempo en un día muy especial, porque es su cumpleaños. Así que le deseamos feliz cumpleaños y le damos la bienvenida a Viva en Argentina. Hola, Araceli. Gracias por recibir. Hola, muchas gracias por las felicitaciones. Y bueno, víspera del Día Patrio, ¿dónde vamos a estar si no es en el Cabildo? Que fue el lugar donde se produjeron los hechos de mayo de 1810. Sabemos un poco que esos hechos fueron muy importantes, pero queremos entender previo a ir a esos hechos, ¿qué había aquí en el Cabildo? ¿Cómo surgió este lugar y qué pasaba aquí tras estas puertas gigantes que vemos aquí en el Cabildo? Bueno, el Cabildo data de 1580, es decir, cuando se fundó la ciudad. Era la costumbre de los españoles en cuanto fundaban una ciudad, la Plaza Mayor, que bueno, hoy la Plaza de Mayo, y el Cabildo. El Cabildo era la institución municipal, es decir, acá funcionaban, estaba el regimiento, que los representaban los regidores, funcionaba la justicia a través de los alcaldes, por eso hay un calabozo aquí adentro. Y bueno, aquí se hacían cabildos cerrados, es decir, cuando sesionaban los regidores y los alcaldes, se llamaba cabildo cerrado. Y cuando había algún acontecimiento más importante, se llamaba cabildo abierto, que fue lo que ocurrió el 22 de mayo de 1810. De manera que, bueno, esta institución municipal funcionó incluso después de la Revolución de Mayo, hasta 1820, cuando fueron suprimidos todos los cabildos de todo el territorio nacional. Es decir, acá hay un cabildo, pero por ejemplo en Luján hay otro cabildo, en Córdoba, en Salta, es decir, en distintos... El cabildo daba prestigio a la ciudad, digamos. Si una ciudad tenía cabildo, era importante. El cabildo sufrió varias modificaciones después de la Revolución Previa. Aquí vemos una imagen que es parecida, con un poco menos de ancho, a lo que es hoy por hoy el cabildo. Pero, ¿cómo fueron esas modificaciones y por qué se hicieron? Bueno, en verdad, la estructura del cabildo que vemos hoy recortada, se terminó de construir en 1751. Antes las paredes eran de adobo y además tenían techo de paja y demás. Y, bueno, esa estructura, que es la que veíamos en la ilustración, fue recortada fundamentalmente a partir de que se abrió la Avenida de Mayo. Ya estamos hablando de la década de 1880, ¿no? Que se modernizó la ciudad con Alvear Intendente y, bueno, ahí se demolió la recoba. Antes, en la Plaza Mayor, había en el medio como una suerte de recoba donde funcionaba un mercado. Y cuando se modernizó la ciudad, una de las primeras cuestiones que se hizo fue demoler esa recoba, que hubo mucha resistencia porque nadie la quería demoler y dicen que Alvear mismo se subió a una escalera y él mismo con un pico empezó a hacerlo. Y después, para poder abrir la Avenida de Mayo, se recortó un pedazo del cabildo, por eso ahora es mucho más angosto, ¿no? ¿Y qué funcionaba? Digo, hoy es un museo, pero después de la Revolución de Mayo, después de la Asamblea General Constituyente, digo, ¿qué pasaba aquí adentro del cabildo después de esa etapa tan importante como fue la Revolución? Bueno, por supuesto que cuando se produjo la Revolución de Mayo, no todos tenían claro qué forma de gobierno querían tener, ¿no? Entonces vino la primera junta, la junta grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato y por supuesto que cada vez que se iba cambiando, bueno, después los directores supremos, cada vez que se iba cambiando este modo de gobierno, a veces había revueltas y desconciertos, entonces cuando no se sabía muy bien qué hacer, la autoridad pasaba al cabildo. Entonces otra vez los alcaldes y los regidores tomaban de alguna manera el control hasta que de nuevo se organizaba una forma diferente de gobierno, ¿no? Hasta que fueron encontrando cuál, bueno, costó bastante encontrar cuál era, digamos, llevó hasta 1853 que con la Constitución finalmente se decidió qué manera, pero desde 1810 hasta entonces se fueron cambiando distintas formas, ¿no? ¿Cómo era el rol del pueblo, no? Con respecto a acercarse aquí al cabildo, ¿cuáles eran los motivos por los cuales la gente venía hacia las puertas del cabildo? Sabemos que hoy la Plaza de Mayo junto con el cabildo es motivo de reunión, como lo va a ser mañana en la fiesta del 203 aniversario de la Revolución de Mayo. ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo era el rol de la gente alrededor de aquí del cabildo? Bueno, la Plaza Mayor era también un sitio de reunión para fiestas religiosas o para la Pascua o para, digamos, distintos acontecimientos. Por supuesto que el concepto de pueblo que tenemos hoy no era el mismo que de entonces. Cuando dicen que el pueblo quería saber de qué se trata, que gritaban aquí en la puerta, no era una muchedumbre que había venido de la campaña y demás, eran los vecinos más notables, digamos. Pero sí es verdad que hay documentos que demuestran que cuando una vez producida la revolución, es decir, una vez anunciada la primera junta, se realizaron festejos populares en los alrededores. Y hay una carta muy bonita de Cosme Argerich, que está fechada 25 de mayo de 1810, 9 de la noche. Y él le escribe a un amigo suyo que estaba en el, hoy Uruguay, entonces la banda oriental, para contarle los acontecimientos, ¿no? Y entonces le cuenta que había mucha gente en las calles, que llovía y que entonces por eso era imposible iluminar las casas con, en aquellos tiempos se iluminaban con velas y demás y que la lluvia las apagaba y que entonces habían encontrado la manera de poner las velas detrás de los vidrios de las ventanas. Y entonces las casas aparecían iluminadas, que se escuchaban música que se ejecutaba en las casas, que había mujeres repartiendo cintas en la plaza, que los negros también habían acudido y participaban del festejo. De manera que, digamos, con las limitaciones de aquel tiempo y, por supuesto, la muchísima menor población, fue una verdadera fiesta popular. Para los que se quieran acercar aquí al museo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Hemos visto a través de nuestra cámara, digo, lo que era el cabildo antes, con respecto a las cárceles y todo lo que sucedía. ¿Qué más podemos encontrar aquí en el cabildo? Bueno, también en la parte de la planta alta, es decir, donde están los balcones, el famoso balcón que salían a saludar, está la sala capitular. Es decir, ahí es donde ellos, las autoridades, discutían. Y en esa sala hay una reproducción de un cuadro de su vercasó, del cabildo abierto, que el original está en el Museo Histórico Nacional. Pero, bueno, aquí hay una réplica donde se muestra a todos los participantes de ese cabildo abierto. Y está muy interesante ver las actitudes de cada uno, ¿no? Porque Saavedra, que era militar, está parado con mucha autoridad. Belgrano está sentado como mirando, Castelli está de pie y la re hablando. Y en un costado está Moreno con la mano bajo la barbilla, como muy preocupado, ¿no? Y la verdad que está bueno venir a verlo porque uno se da más o menos una idea de cómo fue aquello, ¿no? Para los jóvenes que se acerquen mañana y estén aquí al lado del cabildo, ¿cuál es la importancia de prestarle atención a este monumento y a este museo tan importante para nosotros? Con toda esta historia, estos 203 años recorridos, ¿cuál es la importancia de este lugar y de esta plaza en donde nos juntaremos mañana? Bueno, después el cabildo de 1820 dejó de tener la importancia institucional, digamos, pero como monumento histórico quedó, bueno, por supuesto, esto es un monumento histórico nacional, pero además el cabildo quedó custodiando la plaza que después se llamó de Mayo, donde prácticamente han sucedido los acontecimientos más importantes de todo el siglo XX y sobre todo los que tuvieron que ver con la participación popular, ¿no? En esta plaza de Mayo se hizo el 17 de octubre, el 45, la famosa foto de las patas en la fuente, era la fuente que estaba allí. Esta plaza trágicamente fue bombardeada por los opositores de aquel gobierno constitucional y legítimamente electo. En esta plaza se derrocó a Perón y en esta plaza se anunció la proscripción del peronismo durante 18 años, la persecución y, bueno, la cantidad de sufrimientos. Y en esta plaza vinieron a reclamar las madres cuando la dictadura del 76 exterminó casi una generación. De manera que esta plaza, yo siempre a veces tengo la fantasía de que, mirá si la pirámide de Mayo hablara, ¿no? Porque podría contarnos la historia argentina, pero desde un lugar privilegiado. Araceli, muchísimas gracias por habernos recibido nuevamente. Feliz cumpleaños, que lo disfrute. Seguramente lo festejaremos mañana también aquí en la plaza. ¡Qué mejor festejo! Sin duda que sí. Muchísimas gracias, Araceli. Como vos sabés, podés acercarte aquí al Museo del Cabildo y la Revolución de Mayo. Están sus puertas abiertas y mañana todos juntos celebraremos desde la Plaza de Mayo. Chicos, nos quedamos aquí porque tenemos una gran despedida musical desde las afueras de aquí del Museo del Cabildo. Vamos a estar con Fabricio Rodríguez y nuestro himno nacional argentino para abrirle puertas a lo que serán los festejos de mañana del 25 de Mayo en sus 203 años. Volvemos cuando quieran.